Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Wiko Lanza Móvil Gama Baja Y80. Una de las características más importantes de este terminal es la autonomía que proporciona su batería excepcional de 4000 mAh. Con una sola carga, ofrece casi 40 horas de conversación y hasta 280 horas en reposo. Entre las especificaciones técnicas del Wiko G80 está su pantalla IPS de 6 pulgadas con resolución HD+, con procesador Octa-Core a 1,6 GHz, 2 GB de RAM y 16 o 32 GB de almacenamiento interno. Ampliable a través de tarjeta microSD de hasta 128 GB. Integra doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles acompañada por un flash LED. Su cámara frontal es de 5 megapíxeles, también tiene flash LED, ambas con filtros y efectos para resaltar tus imágenes nocturnas, retratos y más. Todo complementado con el modo Inteligencia Artificial, que detecta el tipo de escena, analiza los objetos y aplica preajustes específicos para garantizar el mejor resultado en cada fotografía. Viene con Android 9 Pie y desbloqueo facial. Wiko G80 incluye una funda protectora de silicona. La versión de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento tiene un precio de $145 dólares, mientras que la versión con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna cuesta $160 dólares. Alta densidad.